Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crece el escándalo, y no precisamente sobre el tema del hijo del presidente, sobre la familia del presidente de la cual hemos estado hablando, sino también ahora nos empezamos a centrar en la familia, para empezar, del vocero de Carlos Loret de Mola, porque ahora ya empieza a aparecer la figura de su esposa. Hoy llegó este tema a la conferencia mañanera, en el marco también de investigaciones que pidió el presidente López Obrador sobre los familiares de Carlos Loret. Además, mientras esto sucede, en el Senado los panistas perdieron la cabeza, tratando de defender a su vocero, y lo que no esperaban es que también se hablara de la familia de ellos, y los conflictos de interés de sus familiares. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque parece ser que ya está encontrando la 4T la respuesta, sobre todo para enfrentar estos señalamientos falsos en contra de los hijos del presidente López Obrador. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco también mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a arrancar con Carlos Loret, sobre todo con este tema, con el asunto de su esposa, y es que esto llegó el día de hoy a la conferencia mañanera del presidente. Este escándalo que se dio a conocer ya hace algunas semanas, semanas no, ya tiene meses, en donde se reveló que la esposa de Carlos Loret trabajó en una empresa que recibió contratos millonarios durante el sexenio de Peña Nieto, prácticamente 500 millones de pesos. Y sobre este tema, y al responder sobre este tema, el presidente habló de una carta, una carta que envió al Instituto Nacional de Transparencia pidiendo una investigación. Vamos a escuchar este momento. Nada más solicitarle si la Auditoría Superior de la Federación nos puede informar sobre los contratos que le entregaron a la esposa de Loret de Mola, que son 498 millones de pesos el sexenio pasado. Si nos puede informar cómo les entregaron estos contratos a la esposa de Carlos Loret de Mola, por favor. Ayer lo dimos a conocer esa información en el programa del Centineal Informa. Gracias. Bueno, sobre esto yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer el día de hoy, para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder, político y económico, que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores. Es lo que señala el presidente, hablando ya, respondiendo también a este cuestionamiento y mencionando esta carta. Y es que de lo que hemos visto, de lo que hemos sido testigo en estos últimos años sobre los escándalos también de corrupción, hemos visto también cómo ha participado activamente la familia, cómo a través de la familia, las esposas, los hermanos, también todos involucrados en estos esquemas, también de desvío de recursos, lavado de dinero y demás, tienen un papel preponderante y justamente en este tema, el presidente también centra parte de, pues, la petición. Porque, bueno, lo que se dio a conocer el día de hoy por el presidente es esta carta, fechada justamente el día de ayer, que fue enviada al INAI, dirigida a su presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Sin embargo, en la parte más importante, en donde nos vamos a centrar, es en la segunda página, en este segundo párrafo, que dice lo siguiente. En consecuencia, como ciudadano, escribe el presidente, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los ingresos, pues, los bienes, ojo con esto, y el origen de la riqueza, que posee el señor Carlos Lore de Mola, socios y familiares. Ojo, aquí entonces aparece no solo Carlos Lore, sino también sus socios y sus familiares. Ya también el presidente empieza a hablar de la familia de Carlos Lore de Mola. Y es que no solo es este escándalo que se dio a conocer esta empresa que recibió 500 millones durante el sexenio de Peña, donde estuvo trabajando su esposa, sino también está vinculado a otro escándalo que también se ha dado a conocer en el caso de Carlos Lore sobre este departamento en Miami. El propio Carlos Lore, bueno, al ya no poder detener toda esta información que se viralizó, dio una carta aclaratoria y explicó cómo participa su esposa en todo este entramado, porque, bueno, obviamente el departamento no está a nombre de Carlos Lore y obviamente no se aparecía también su nombre en el pago de los impuestos. Entonces, ¿cuál es la relación o cuál fue la estrategia? Miren lo que dice el propio Lore. En el año 2010, y esta es una carta aclaratoria que escribió, mi esposa Berenice y haber coronado y un servidor adquirimos conjuntamente un departamento de 128 metros cuadrados, ahí justamente en Miami. Para realizar la compra, mi esposa y un servidor formamos esto, una Limited Liability Company, que es como una especie de SADCB que se denuncia, fue creada también en un paraíso fiscal. Dice, el departamento que se alude está a nombre de esa sociedad que nos tiene como integrantes únicamente a los dos, pues, a él y a su esposa. Así es como ella entra también como parte del patrimonio de los bienes de Carlos Loret. El patrimonio que hemos construido, dice, junto refleja nuestra convicción de que es de ambas partes iguales. Y además señala que el costo del departamento fue de 471 mil dólares, que abriendo un paréntesis, es más caro el departamento de Loret que la casa que compró el hijo del presidente. Digo, nada más para ponerlo en proporción. Y eso es lo que el propio Loret aclara. Que su esposa además es su socia en esta empresa donde se compró este departamento. Que nos lleva pues justamente a este párrafo en donde el presidente pide que se investigue a Carlos Loret de Mola a sus socios incluyendo a su esposa y a sus familiares incluyendo también a su esposa que a su vez es su socio. Entonces vamos a ver qué es lo que responde el INAE pero ya entonces se pone en la mira a la familia de Carlos Loret. Él reacciona con una serie de mensajes en las redes. Dice, las calumnias orquestadas por el presidente siguen escalando ahora contra mi esposa. Se dice en la mañanera que ella recibió un multimillonario contrato lo cual es total y absolutamente falso y que es una mentira que ha venido alentando el obradorato y ha sido internacionalmente dice internacionalmente desmentida lo que hace para esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés. Entonces ya también ya también empieza a sentir Carlos Loret lo que significa hablar de su familia porque él se ha dedicado a hablar de la familia del presidente Obrador y eso nos lleva al otro frente que se abrió el día de hoy porque ya también se empiezan a dar cuenta que Carlos Loret va a recibir mucha presión por este lado y en el Senado de la República quieren seguir sacando raja política. Hoy los panistas estuvieron tratando de impulsar y lo lograron la verdad es que sí una discusión de un punto de acuerdo justamente para que se debatiera sobre este tema de la Casa Blanca. Para lograrlo presionaron, chantajearon hay que decirlo tomando la tribuna. Este es el momento que se dio en el Senado el día de hoy en donde en esta desesperación el PAN trata de ganar votos a costa de lo que sea, a costa incluso de la manipulación de información. Vamos a escuchar. Les toca a ustedes que tienen mayoría la posibilidad de que este tema se debata y se discuta. No traten de tapar el sol con un dedo. Hay una corrupción que lastima a los mexicanos, que violenta el Estado de Derecho. Urge que este tema se aborde en el Senado de la República. 19 días y el Senado ha estado callado. No pueden ocultar la verdad. La verdad es que la familia del presidente tiene privilegios por ser el gobierno en este momento y dijeron que iban a ser distintos. Ustedes tienen su casa gris y no son capaces de abordar este tema. les solicitamos que tengan altura de miras y debatamos en este momento sobre la mansión, la alberca y los privilegios que tiene la familia presidencial. Bueno, es lo que hacen los panistas el día de hoy. Suben esta pancarta que arman ahí en la tribuna con una casa que rentó, rentó, se pagó por parte de la familia del hijo del presidente y en la cual ya, por cierto, ya no viven porque ya esta la dejaron desde hace prácticamente un año. Pero bueno, la idea, insisto, es sacar raja política y la idea era tratar de extender lo más posible el debate porque ellos quieren aprovechar este escándalo para llevarse votos a las urnas y bueno, impulsaron este punto de acuerdo tomando la tribuna. La idea es que, bueno, en este punto de acuerdo se quiere que la UIF, la Fiscalía y la Auditoría Superior realicen una investigación sobre las casas de Texas en las que ha vivido el hijo del presidente sobre todo por conflicto de interés dice enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y asociación delictuosa y además de cohecho y sobre todo dicen que se investiguen otros pagos, favores o contraprestaciones que ha recibido la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex. Es lo que ellos se tratan de impulsar, vaya, esa es la discusión, ese es el debate, esa es la estrategia, pero lo que no esperaba también, al igual que no esperaba Carlos Loret, es que ya las baterías no se centren nada más en la respuesta que se da sobre este tema, sino también que se empiece a hablar de la familia de los panistas, porque también el tema de la familia de los panistas llegó ahí justamente al debate del Senado, esto cortesía de Antares Vázquez y así como se habló de la esposa de Carlos Loret, se habló también del ex esposo de Lili Tellez y sobre todo todo este episodio de este vehículo de lujo que llevó la propia Lili Tellez y que asegura que se lo prestó justamente su ex esposo. Vamos a escuchar. Yo quiero decir, si José Ramón López Beltrán es una persona políticamente expuesta, ahí vas, hay más aquí. Por ejemplo, hay una senadora que llegó en una camioneta de lujo un día a Jicotencatl y dijo que se la prestó su ex marido. Tal vez el ex marido también sea una persona políticamente expuesta y habrá que indagar de dónde sacó ese camionetón porque con lo que gana en el Senado no le alcanza. Entonces, habría que ver porque la presunción de inocencia se violenta para el hijo del presidente pero no es parejo para la derecha corrupta que durante muchos años ha sido corrupta y es muy importante decirles a todas y a todos los mexicanos que el grupo parlamentario de Morena sigue defendiendo los intereses del pueblo que nosotros hemos defendido a los desaparecidos de Guanajuato que en Guanajuato no los quieren buscar ni los recibe el gobernador hemos defendido a las mujeres violadas por los diputados panistas hemos defendido de la peor crisis de derechos humanos en la que nos metió Calderón en su gobierno cuando metió a este país en una espiral de violencia de la que no podemos librarnos porque en ese sexenio fue cuando se llevó a México al primer lugar en violación de derechos humanos en este mundo entonces que no vengan con que autoridad moral no tienen ninguna autoridad moral más que los gritos es cuanto es lo que responde Antares Vásquez y si si se empieza a hablar de los conflictos entre comillas los conflictos de interés de la familia del presidente entonces habría que hablar de los conflictos de interés de los familiares de todos los que son funcionarios públicos incluyendo los funcionarios públicos de la oposición diputados senadores coordinadores parlamentarios el esposo exesposo pareja de Lili Tellez también de Kenia de todos ellos que finalmente también reciben recursos públicos y que tienen ahí a sus familiares haciendo negocios y que tienen también su propio trabajo no importa lo que ellos dicen es que con que seas familiar es suficiente para que se investigue el conflicto de interés entonces adelante que se abran las puertas de par en par y que se investiguen todos y cada uno de los familiares de la oposición esta es una estrategia importante interesante vamos a ver hasta donde la llevan pero ya se está empezando a empujar y bueno la respuesta sobre el tema de los derechos humanos refiere a que también el día de hoy el PAN acusó que el gobierno está en contra de los derechos humanos de Carlos Loret porque pide que se dé información sobre sus ingresos sobre el origen de sus ingresos finalmente ¿en qué terminó la historia? en lo que era natural el punto de acuerdo no fue avalado por la mayoría del pleno en la cámara de senadores y solo finalmente se convirtió en un gran espectáculo de los panistas que salieron y aparecieron a tomar la tribuna y Carlos Loret pues también apareció para acusar de recibidos sobre todo a esta estrategia porque ya inició la estrategia para defender a Carlos Loret ya no solo es tratar de sacar votos sino también ahora buscan defender a Carlos Loret porque ahora se dan cuenta de que si hay muchas cosas que le pueden sacar a la luz a este señor y que eventualmente se lo pueden llevar ya entre las patas pero bueno así las cosas esto que ocurrió también ya en estas últimas horas donde bueno pues sí seguirá apretando la oposición con este tema pero ya parece ser que se está organizando una buena estrategia para ya ponerle alto a esta manipulación bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video la información les invito que se suscriban al canal les agradezco también mucho ese like esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información y nos vemos